La condena a España se produce el mismo día que PP, PSOE y Ciudadanos aprueban mantener el delito de injurias a la corona. Además, hoy Amnistía Internacional ha presentado frente a la Audiencia Nacional su nuevo informe, Tuitea si te atreves, con el que denuncian los ataques constantes que sufre la libertad de expresión en España y con el que piden reformar la ley. Tuitear, escribir artículos o incluso cantar ya son profesiones de riesgo. En los últimos siete años ha habido casi 120 condenas basadas en ataques contra la libertad de expresión. Pero desde la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, la cifra se ha disparado. La mayoría de los casos que tuitean, que queman fotos, no hay riesgo de ningún delito. Por lo tanto, deben ser entendidos por libertad de expresión. La justicia española se basa en el artículo 578 del Código Penal, que prevé que quienes hayan incurrido en enaltecimiento del terrorismo o en humillación de las víctimas de delitos terroristas o de sus familiares pueden ser multadas, inhabilitadas o enviadas a prisión. Un ejemplo es Casandra Vera, la estudiante condenada a un año de prisión y a siete de inhabilitación por tuitear chistes sobre la muerte de Carrero Blanchite. La condena fue como un mazo de moledor. Ella finalmente fue absuelta por el Tribunal Supremo, pero puede que otros no tengan la misma suerte. Es el caso de Nito Rukeli, uno de los doce raperos del grupo La Insurgencia, condenados a dos años y un día de prisión por las letras de sus canciones. Estamos a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo. Aunque ya ha perdido bastante la esperanza. Me mentalizo para que tengamos que entrar a la cárcel. Mientras tanto, todos siguen advirtiendo de lo amenazada que está la libertad de expresión en España. Cualquiera que tuitee o retuitee algo ofensivo puede estar en riesgo. La libertad de expresión en España está siendo atacada. Y piden modificar la ley. Derroguen o mínimo modifiquen el 578 y toda esa ambigüedad. Que deben cambiarse o derogarse para volver a un ejercicio pacífico de libertad de expresión. Así que, como dice el último informe de Amnistía Internacional, tuitea si te atreves.